Música Muy buenas linuxeros, muy buenas linuxeras y bienvenido por fin a otro vídeo más de Podcast Linux Mi nombre es Juan Febles y hoy lo que vamos a ver es hacer el unboxing y un primer análisis de lo que es el chiquitín de la casa BAM El Mini Move, pues como ves te estoy enseñando el Mini Move que me vino con 8 GB de RAM y 240 GB de disco de almacenamiento SSD Una pasada para un chiquitín de 11,6 pulgadas, un netbook del que la verdad estoy encantadísimo Te enseño como es la caja, viene perfectamente protegida y no vas a tener ningún problema para que te llegue a casa Sacamos lo que es el cargador que también me ha llamado mucho la atención lo pequeñito que es Y lo largo que es su cable y también la batería que es extraíble, una pasada La verdad es que merece mucho la pena y te puedes hacer con un segundo cargador Y sacarle bastante vidilla a este netbook, a este chiquitín de la casa que también lo puedes sacar por ahí Para presentaciones, para viajes, para educación, para lo que necesites donde tengas que tener algo en ultramovilidad Pero no negarte la idea de tener un ordenador, un Genio Linux, pues aquí tienes el Bad Mini Move Bueno lo sacamos, sacamos, vemos como te viene con una carta de presentación Que le podemos echar un vistazo Y también te viene con un sobre en el que te vienen controladores en un CD Te viene el USB con la distribución que has elegido Puedes elegir entre varias Y una pequeña guía de inicio para que te hagas una idea de empezar a salir También has visto al principio el papel de garantía del dispositivo Bad Mini Move La verdad es que a veces me hago un lío porque tengo que rotar lo que es la imagen al grabar Y a veces no acierto de poner al derecho todo lo que es la documentación o los papeles Y también también porque tiene una buena desafía Y el Plan B La Paldoa está en la línea de Pasa Y también me photo Y también cuenta tu web Después div X Tres bueno vamos a lo importante vamos a dejar a un lado todo lo demás y vamos a abrir lo que es el netboot en sí recuerdo 11,6 pulgadas 8 gigas de ram te viene la posibilidad de empezar con 4 gigas que yo una pasada y 8 gigas y lo que me ha llamado muchísimo la atención es esa batería extraíble lo cual le dará muchísima más vida lo cual te podrás hacer con una segunda y duplicar las posibilidades que tengan sin tenerlo conectado a la red eléctrica y la verdad es que no sobresale nada está muy bien y me ha gustado mucho ya te invito lo pondré en las notas del vídeo pues al análisis en el podcast en el cual pues yo soy podcaster y sólo utilizo el vídeo bueno pues para aderezar con alguna información más todo lo que es el proyecto principal que tengo que es sobre audio bueno como es muy pequeñito la verdad es muy pequeñito pero como decimos por estos lares pequeñito pero mato en una pantalla interesante 11,6 pulgadas que se ve muy bien un botón dedicado para arrancar el ordenador a ver si atismo ahora sí y nada un arranque muy rápido ahora mismo aquí lo tiene con linux min cinnamon que va muy bien y también he añadido posteriormente cadenón para ver lo primero si la instalación es sencilla y correcta de otras distribuciones lo cual está totalmente controlado porque se hace de una manera muy sencilla y pues a mí me gusta mucho eso ver que hay compatibilidad total vamos a ver todas las conexiones que hay como ves aquí te llama mucho la atención y a mí también conectividad hdmi y vga genial para lo que es educación también tenía puertos jack de entrada y salida de auricular dólares y micrófonos y un usb 3.0 por el otro lado el cargador un conector para cable y después otros dos usb 2.0 por la parte principal tiene leds para ver la carga para ver que está encendido y está todo muy bien como ves todo muy controlado con un usb 3.0 que nos va a hacer las delicias a la hora de utilizar discos externos y con esa doble salida hdmi vga lo cual pues para nosotros no vamos a quitar de tener que estar llevando muchos conectores sobre el tema del teclado pues bueno ya te lo comentaré un poquito en el análisis final dentro del podcast que para que te pases por ahí es muy sencillo a web podcast punto net barra podcast linux y allí podrás escuchar todo ello esto es un análisis inicial el toppatch funciona a las mil maravillas te lo digo ya la verdad es que podemos prescindir del ratón yo intento hacerlo siempre y funciona muy bien y el tema del teclado pues yo creo que para este dispositivo de 11,6 pulgadas las teclas van algo justitas he visto otros dispositivos que son un poquito más grandes y a mí me gusta más pero bueno pues es una de las debilidades que yo creo que puede tener este teclado que para los que tengan los dedos un poco más gruesos yo lo tengo muy fino y muy pequeño a mí me va bien pero a los que tengan los dedos muy gruesos igual se le puede hacer un poco pequeño estas teclas responden bien sin más y el toppatch repito insisto de lo mejorcito que he visto en netboot que casi siempre nos dan algunos problemas y al final es inservible te tienes que hacer con un ratón inalámbrico porque si no no puede funcionar bueno pues vamos hacia adentro vamos a ver cómo se comporta y lo que vamos a ver es primero cuál es su configuración que creo que es lo interesante hacemos un neofetch para que lo detecte desde la terminal y como ves pues va muy bien la verdad es que los 8 gigas y con el disco ssd con el procesador que es un n5000 los nuevos intel gemini lake pues funciona todo muy bien como ves pues trabaja bastante bien bastante suelto es de los netboot con diferencia porque es un formato que me gusta y he tenido bastante de los que su fluidez pues destaca muy altamente y la verdad me ha gustado mucho en el tema por ejemplo de la navegación como ves ahora pues va muy suelto y yo eso se lo pido siempre a un dispositivo porque prácticamente a la hora de trabajar en el centro educativo en el que estoy todo se hace por medio de soluciones online y por lo tanto si va sueltito si va bien pues se agradece porque ahí pues además de que sea pequeñito pues ahorras mucho tiempo y ahora voy a poner porque me lo han solicitado por medio de hard info algunas de los test que tiene no voy a entrar a redundar en ellos porque sería perder mucho tiempo y lo que voy a hacer ponerlo en velocidad bastante alta porque si no bueno este vídeo se alargaría demasiado mi análisis sobre esto lo primero sigue siendo un netboot y sigue siendo un procesador intel de prestaciones media no esperemos tener y hacernos con este netboot para tener el día a día con este ordenador yo lo tendría como un segundo ordenador teniendo ya un primer ordenador de torre de sobremesa pues es un segundo en el que yo necesite mucha movilidad y necesite algo pequeñito que lo pueda meter en cualquier sitio que lo puede llevar a cualquier sitio debajo de la mano bueno al final las dimensiones como un dina 4 un folio dina 4 pues la verdad que este es tu dispositivo sin demandarle pues una fuerza bruta importante a la hora de procesamiento a la hora de velocidad a la hora de ediciones de vídeo por ejemplo no creo que sea este aunque se podría hacer algo pero no creo que sea este su fuerte su fuerte es llevarlo a cualquier parte una muy buena respuesta a la hora de navegación a la hora de trabajar he trabajado con audacity y funciona muy bien en algunas cosas me funciona un poquito mejor para que sea una idea que un ordenador que tengo un x 220 de lenovo un ordenador antiguo y de segunda mano pero que lo tenía para eso para moverme por el centro y desde que me ha llegado el mini move pues lo he tenido aparcado totalmente he cogido el mini move en algún momento lo tendré que entregar desde aquí saludaban y bueno pasarán algunos días lo alargaré lo más que pueda porque la verdad que estoy disfrutando muchísimo muchísimo de todo lo que se nota que es este dispositivo y que puede dar respuesta a muchos usuarios y usuarias que busquen algo pequeñito algo que sea transportable algo que pueda llevar una segunda batería que puede alargar totalmente su desconexión de la red eléctrica y que funciona muy bien si has estado con otros netbooks anteriormente esta experiencia es totalmente nueva te lo digo ya no tiene nada que ver con los netbooks de hace dos años que la se ralentizaba mucho la navegación que iba muy despacio todo que cualquier cosa pues tenías que esperar un poco para aquí nada ni mucho menos bueno yo creo que por mi parte nada más animarte a que entre van pc punto es barra mini move y allí le eches un vistazo más a todos sus componentes animarte a que te pases por ob podcast punto net barra podcast linux y escuchen análisis que voy a hacer en el siguiente podcast y que me he quedado enamorado que lo he disfrutado un montón voy a alargar lo más posible el envío para seguir disfrutándolo porque me está sacando de muchos quebraderos de cabeza en el colegio a la hora de ir de una clase a otra a la hora de tener alguna presentación a la hora de organizar alguna reunión me ha ido vamos a las mil maravillas pues bueno por mi parte nada más espero seguir haciendo vídeos y compartirlo aquí lo más rápidamente posible y nada que nos vemos como siempre como siempre en el podcast o mejor dicho nos escuchamos un abrazo linuxero un abrazo linuxera y hasta otro vídeo hasta otro podcast hasta otra presentación hasta otra lo que sea curso o tutorial pero que nos vemos aquí chao